Claro, esto lo confirma Noticiero 7, no solamente las autoridades del gobierno de La Pampa, sino también el ministro del gobierno, Alfredo Cornejo, ratificando que no hay acuerdo hasta el momento entre los dos gobiernos. La semana pasada, como les decía, el día miércoles 10, tuvimos la última reunión de grupo de trabajo y de comité. Presentamos una oferta superadora a la propuesta que había hecho la provincia en mayo de este año. Bueno, y con determinadas obras, evaluaron una gran cantidad de obras que se podrían hacer en el territorio de la provincia, que podrían asegurar con esas obras un caudal mínimo determinado y a medida que se siguen ejecutando obras, por ejemplo, y la más importante probablemente las perforaciones, ir subiendo ese caudal mínimo. El costo de mantenimiento de los pozos es elevado. Bueno, hemos presentado una alternativa con mini centrales hidroeléctricas, aprovechando los saltos, y eso hace que el sistema sea sostenible, bajando casi a cero el costo de operación. Como les decía, no se arriba un acuerdo, y estaremos el día de mañana ya presentando formalmente una propuesta completa de la provincia ante la Corte.